Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Melinda y Cristian Odal se han vuelto una de las parejas más seguidas en la actualidad mexicana. Y es que parece que su relación es un cuento de hadas, pues derrochan amor ante la menor provocación que tienen. Esta vez Melinda lució como toda una rockera moderna, con un vestido en corte blazer con aplicación de lujo y un collar donde presumía orgullosamente el apellido de su amado. Tras volver de España, Melinda no ha dejado de trabajar y de mostrar una impecable disciplina profesional, pero eso no le ha impedido estar cerca de Cristian, pues recientemente vimos en redes como cuando están solos hubo rumores de que se separaron luego de momentos difíciles, pero los rumores quedaron atrás. Y es que los fans pedían a Odal que terminara con Melinda para que pudiera componer mejores canciones de desamor, algo que el cantante refutó y ahora es Melinda quien responde a las críticas discretamente, demostrando que su amor sigue más fuerte. En la emisión recientemente de la voz senior, Melinda sorprendió con un invitado muy especial, Cristian Odal, mientras se reunía con tres miembros de su equipo para preparar uno de sus snowcoats, además del gusto que le dio a la audiencia ver a Cristian Odal al lado de Melinda. La cantante también hizo homenaje a su novio con un accesorio en su outfit. Melinda presumió su belleza en un vestido estilo blazer con aplicación de perlas y brillos, mismo que combinó con botas altas y su cabello libre de extensiones con ondas ligeras. También optó por un maquillaje que resaltaba su belleza y un par de collares, uno decía Nadal y otro no de Lee. En un principio muchos insinuaban que el noviazgo de Melinda y Nadal era una estrategia publicitaria, pero su amor ha callado bocas y tranquilamente ha demostrado que es algo real. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a este su canal.